Conductora a quien Dana Paola llamó Gata Asquerosa exige que se disculpe, ella pide respeto, pero no lo da. Luego de que la cantante Dana Paola se sintiera con una infinita madurez e inteligencia emocional al regañar a un participante de la academia, programa en donde es juez, luego de que este la llamara culera, y Paola asegurara que ella es tan recta y seria que jamás en la vida le ha faltado el respeto a alguien, y menos a una mujer, la conductora de multimedios, Kami G, recordó la vez que Dana Paola la llamó Gata Asquerosa, en un video que se hizo viral, señalando que le parece ilógico que Paola exija respeto a las demás personas cuando ella no lo da, y menos, argumenta algo como que entre mujeres hay que apoyarse cuando ella la criticó simplemente por ser mujer. Fue hace unos meses cuando se viralizó un video donde Paola estalla en ira luego de que unos compañeros llenaran su camerino con fotos de Kami G, en una broma que se salió de control cuando Paola estalló en ira y señaló que le molestaba que hubieran llenado su cuarto con fotos de una gata asquerosa, refiriéndose a la conductora sin conocerla. Cuando vi el video de Paola regañando al participante me dio risa, sobre todo porque su argumento fue que ella jamás le faltaría el respeto a nadie, y además que menos lo haría hacia una mujer porque hay que erradicar la violencia hacia nuestro género. Te recuerdo Dana que tú sin conocerme me llamaste Gata Asquerosa, te recuerdo también que soy mujer y según tú por eso yo merezco doble respeto, te recuerdo que usaste palabras altisonantes contra mi persona y que basándome en tu teoría, entonces estás haciendo violencia de género hacia mi persona, porque tú me faltaste al respeto siendo mujer y quien promueve la violencia hacia nosotras eres tú misma, porque yo jamás te hice nada y me llamaste de la forma más respectiva posible solo porque viste unas fotos mías", comentó la conductora. Kamiji señala que Paola no tiene justificación ya que según ella es imperdonable que alguien utilice palabras aunque no sean en el sentido de grosería. El concursante de la academia le explicó a Dana que no usó la palabra culera como sinónimo de ofensa, sino simplemente como muletilla, pero para Dana eso fue imperdonable, entonces ¿cómo vas a justificar las agresiones hacia mí? Kamiji señaló que tras el escándalo está pensando interponer una demanda contra Dana Paola, utilizando como evidencia el video de la academia donde exige respeto y miente al decir que ella jamás ha agredido a nadie, cuando meses antes ella misma se hizo viral por faltarle el respeto con groserías, por lo que no descarta proceder por la vía legal, para que Paola aprenda a actuar con coherencia y no se queje de algo que ella también hace como es generar violencia hacia las mismas mujeres, puntualizó, por el Ruina Bersal.